30 sextos es reducible o irreducible. Primero nos preguntamos, a ver, ambos números, el 30 y el 6, ¿se podrán dividir entre un mismo número? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque el 30 y el 6, por ejemplo, se pueden dividir ambos entre 2. Y como sí, se pueden dividir ambos entre un mismo número, entonces es reducible. Así que lo reducimos a los dos entre este 2. A ver, 30 entre 2 es 15, abajo 6 entre 2 es 3. 15 y 3. Ya no se pueden entre 2 ambos, pero ambos sí se pueden entre 3, así que a ver arriba. 15 entre 3 es 5 y abajo 3 entre 3 es 1. 5 y 1. Ya no se pueden dividir entre ningún número de abajo al mismo tiempo, por eso ahí termina. También puedes dividir 5 entre 1 es 5. Así también puede quedar la respuesta final. Gracias. 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 Gracias.